Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil. Yo soy Ricardo Mejía, presentador del programa Al Sabor de Ellos y hoy me encuentro muy bien acompañado por mi estimado amigo Marlon Machuca que viene a presentarnos un nuevo proyecto y una opción diferente para pisos. Exacto Ricardo, un gusto primeramente estar acá con ustedes. Hoy como tú mencionas, hoy traemos un producto siempre de fibrocemento Plysen pero hoy es para darle un diseño arquitectónico a nuestro piso. Muy bien. Entonces si a ti te ha pasado que deseas en tu patio tener un piso de madera o algo así. Entonces hoy traemos un piso similar que tiene un acabado como que fuera de madera. Este producto lo denominamos el Plydeck que viene en medidas de 40 por 3.0, de 15 perdón, por 3.05 metros para que usted lo pueda utilizar en el piso, lo puede también utilizar a la interferia porque este producto como todos los de fibrocemento Plysen viene hidrofugado. Así que en este momento vamos a pasar. Solo te voy a explicar más o menos por si usted lo quiera hacer en su casa y usted vea que la facilidad del producto de fibrocemento es muy funcional. Hoy tenemos una estructura, nosotros lo vamos a hacer a escala en este caso, ¿verdad? Pero usted lo puede usar en su casa con estructura de hierro, estructura de tubo estructural, usted puede utilizarla y la vamos a tener a una medida. En este caso, Ricardo, como tú ves, para que corroboremos, nosotros tenemos a una medida que es de 40 centímetros, tenemos de eje al centro del tubo y esas van a ser las medidas, las divisiones que van a ver. Entre alma y alma. Entre alma y alma. En este caso nosotros utilizamos siempre perfiles de anclaje y perfiles de encuentro. Entonces en este caso vamos a utilizarlo en Plydeck. Y lo vamos a ver acá, esa es la medida en la que viene, Ricardo. Y lo vamos a hacer de esta forma. Algo que sí explicarte, Ricardo, la mayoría de personas piensa que solo vamos a venir y lo vamos a atornillar así como caiga. No, en ese caso nosotros traemos en nuestros manuales de instalación, nosotros traemos la información de que el producto se debe de instalar a 4 centímetros de distancia, a 4 centímetros de la parte frontal y a 3 centímetros del otro lado, ¿verdad? Perpendicular. Perpendicular para que nosotros podamos tener una distancia de 4 por 3 y ahí vamos a hacer la instalación del primer tornillo. Primero vamos a avellanar el producto a los 4 de los 3 centímetros. Ya cuando nosotros lo tenemos avellanado vamos a utilizar un tornillo de 2 pulgadas. Este es para tubo estructural, Ricardo, ya que viene, es punta aguda para que pueda penetrar del todo en lo que es la estructura. Entonces en ese caso vamos a hacerlo normal. Tenemos la primera ahí. Y luego vamos a tener Ya tenemos firme la primera placa. Así es. Ahora vamos a utilizar la otra. Esta no se pone a ninguna distancia, sino que solo las ponemos iguales, solo pegadas y comenzamos a hacer lo mismo. Los mismos 3 centímetros y los mismos 4 centímetros. Muy bien. Si lo estás, me ayudas ahí. Muy bien, mi estimado Marlon. Una vez que nosotros ya tenemos terminado nuestro segmento de piso, ahora qué te parece si le aportamos un poquito de color. Exacto Ricardo, comentarte rápidamente que el producto es muy funcional en todos los sentidos porque tú puedes ponerle pintura encima de él y no va a haber ningún problema. En ese caso nosotros vamos a utilizar un tinte para madera, vamos a utilizar un color nogal para darle ese acabado de madera que andamos buscando. Entonces, si querés pasamos a ese proceso de una vez. Muy bien, y una vez que la pintura ya ha secado, tenemos esta bonita terminación. Exacto Ricardo, tú ves, ese es el acabado que le da, un acabado como madera, esa es la ventaja del producto del Playback. Entonces, si usted quiere remodelar su casa y lo quiere hacer un poquito más arquitectónico, puede utilizar este producto, ya que lo puede encontrar en la ferretería de su conveniencia muy fácilmente. Me parece una opción muy elegante. ¿Qué nos puedes mencionar de los materiales Marlon? Exacto Ricardo, ese como te mencionaba, es otra línea más de los productos Playcent, Playdeck, así que usted lo puede encontrar en el lugar, en la ferretería de su conveniencia. Como les repetía, viene en un espesor de 25 milímetros, para que usted también pueda verlo de esa forma y en una medida de 15 centímetros por 305. Muy bien, y para todos los amantes de las cápsulas y de los proyectos que realizamos constantemente en la sección de Hágalo Fácil, usted puede verlos en el canal oficial de YouTube. ¿Cómo nos encuentran Marlon? Nos encuentran en el canal de YouTube, Experto Playcent, en la sección Hágalo Fácil. Así es, y para los amantes de las redes sociales, les quiero invitar a que vayan a Facebook y le den like a la fanpage oficial. Nos encuentran como Experto Playcent y para mayor información de este material y todos los de la gran familia de Playcent, usted puede ingresar al www.playcent.com Marlon, nos queda más que agradecerte. Un gusto haber estado acá Ricardo. Un placer tenerlo por acá y también a ustedes los invitamos a que puedan ver la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!